Hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy os traigo un vídeo que la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer porque no sé, me encanta el otoño y la verdad es que el hecho de recibir una estación, el cambio ese que hay sobre todo en el paisaje, me encanta ya sea primavera, verano, otoño, invierno me da igual, pero es que el otoño me encanta y la verdad es que no sé muy bien cómo llamar este vídeo no sé lo que habré acabado poniendo en el título pero bueno, lo que os voy a enseñar son ciertas cosas que yo asocio al otoño o que me encantan o que solamente hago en otoño o que me inspiran ahora para dejar de esta estación va a ver ese DIY, recetas, especie de favoritos o esenciales, no sé cómo llamarlo así que nada, espero que os guste muchísimo y empezamos vale, algo que he visto muchísimo en las tiendas, que estoy convencida y que todos lo habréis visto, son los atrapasueños pero no los atrapasueños de toda la vida, de colorines, con hilos y tal, no como rollo más bojo, en tonos blancos, veis, crudo, como con plumitas superdesiguales entre ellos, pero como guardando una armonía, por decirlo de alguna forma y como mi madre y yo somos muy de hacer nos pusimos a ello y estoy segura de que si nosotros hemos podido cualquiera de vosotros puede, así que ahí va DIY el material principal que vamos a necesitar va a ser un aro o un hula hop depende del tamaño del que queréis hacerlo yo este lo tenía en el camarote y lo he rescatado y le he dado una mano de pintura blanca para que no se notase tanto el naranja he hecho cintas de tela con un trapo de este tamaño, como estáis viendo para recubrirlo entero y que en vez de plástico se viera de tela que me parece que aparentemente queda muchísimo mejor y una vez recubierto todo ya he ido a por la mandala bueno, estas son de ganchillo que las tenía yo en casa que las hizo mi bisabuela pero preguntad a vuestras madres porque es segurísimo que vuestra abuela, bisabuela o alguna persona de vuestra familia ha hecho esto, si no seguramente en las mercerías también vendan y como veis hay que pasarle un hilo por los huequitos de esta forma y una vez hecho esto ya pasamos a lo más divertido que es jugar con todas las tintas que queréis yo he escogido estas tonalidades, todo blanco beige un poco de marrón y de vez en cuando un poco de azul marino intercalado la verdad es que cuanto más aleatorio sea mejor le he puesto estas conchas y estas plumitas las plumas las compré hace un montón en el chino y las conchas son de una temporada que nos dio por recogerlas en la playa y como veis no guarda ningún orden he ido pegando todo con la pistola de silicona pero también podéis hacerle un doble nudo y que la mitad del lazo caiga por una parte y la mitad por el otro pero eso, como en mi caso eran trocitos que había por casa pues tampoco eran demasiado largos muchos son trapos rajados y como veis queda súper bonito veis que no guarda ningún orden y aún así queda súper guay y la verdad es que estoy súper contenta con el resultado ya sabéis que a mí me encanta comer vale, a ver es muy típico decir que a la gente le encanta comer pero de verdad que a mí me flipa comer y no sé, es como que en cada estación como que hay ciertas comidas que tomo más a menudo vale, así como por ejemplo en verano tomo muchísimas ensalas súper frías y gazpachos no sé, pues ahora en otoño es como que me gustan más pues las cremas, los purés las ensalas templadas o rehogadas así y os voy a enseñar una receta que está buenísima y ya me contaréis si la probáis pero es súper súper fácil mucho más diferente que todas las normales las que echas lechuga, tomate, atún y así eso, gulas igual así que espero que os guste y adentro receta y para esta receta necesitaremos tanta espinaca como queramos una o dos batatas que yo las he conseguido en el corte inglés cebolla, tanta como queráis nueces y quinoa lo primero que vamos a hacer va a ser hacer daditos con la batata y meterla al horno con un poco de aceite y sal tampoco sin pasarnos y dejarla a 180 grados hasta que veamos que ya esté mientras tanto vamos a ir viendo la quinoa y pochando la cebolla ya sabéis que este proceso es bastante lento para que no se nos queme así que poned el fuego bajo y de vez en cuando ponerle y quitarle la tapa para darle vueltas y cuando veáis que ya esté bastante doradita le podéis echar en mi caso pasas esto es opcional pero me parece que ese toque dulce a la ensalada le da un sabor buenísimo y cuando ya esté esto le echamos las espinacas para rehogarlas aquí poned el fuego bastante bajito porque la verdad es que con el calor ya se rehogan muy rápidamente y como veis se reduce a súper poca cantidad cuando ya esté todo hecho le echamos la quinoa que es el último paso y una vez emplatada toda esta mezcla sacamos la batata con las nueces del horno y lo juntamos todo como veis tiene una pinta súper súper buena y además es súper sano y sacia un montón bueno si estáis acostumbrados a pasaros por aquí veréis que yo nunca llevo los ojos tan maquillados como voy ahora mismo a ver que tampoco es para tanto pero a mí en el año me encanta jugar un poco más con los colores he de decir que soy un desastre y con las sombras con el eyeliner ya ni os cuento he estado en media hora para hacer esto pero en otoño al hacer fresquito y así es como que no me molesta tanto el maquillaje en la cara y me encanta ir probando cosas y este año tengo como asignatura pendiente pues probar hacerme sombras hacer cosas guays que vi en tutoriales y que veo imposibles de hacer así que os animo a que probéis el otoño para experimentar en eso y ya no por ir más guapa sino porque al final es como un hobby es como pintar pero pintarte a ti misma no sé es muy guay y yo la verdad es que quiero quiero probar pasamos a Moga y ya sabéis que en otoño yo soy súper fan de los jerseys las bufandas y demás y siempre he sido muy de llevar tonos neutros así o jerseys blancos grises sobre todo de vez en cuando negro más apagada pero este año hay dos colores que me encantan y bueno por no cread aquí malos entendidos os los voy a enseñar por separado ¿vale? el mostaza o amarillo depende porque hay distintos tonos se va a hallar muchísimo esta temporada o sea estaréis hartos de verlos en tiendas y la verdad es que es un color que favorece un montón y sobre todo para estas épocas que está todo como más oscuro hace peor tiempo anochece antes hay menos horas de luz esto le da alegría a ti al día y a la vista de los demás y a todo así que amarillo y digo lo mismo con el rojo la verdad es que es otro color que os vais a hartar de verlos en tiendas aviso pero lo mismo favorece muchísimo a cualquier tono de piel y alegra las vistas a cualquiera además que da un montón un montón de color o sea es rojo y a mi personalmente el amarillo y el rojo me flipan otra cosa con respecto a moda son los bolsos yo siempre os he dicho que me encanta llevar bolsos grandes más que nada porque o llevo pocas cosas o llevo un montón de cosas si llevo pocas cosas no llevo nada en los bolsillos y si llevo un montón de cosas me llevo en la casa encima pero este otoño la verdad estoy viendo cada vez más y cada vez me están gustando más este tipo de bolsitos así en tamaño XXS diría yo este de aquí bueno os lo voy a dejar en la cajita de información pero este de aquí es de sweater o sweater no sé muy bien que es una tienda de Madrid que está especializada en bolsos y la verdad es que es súper súper mono este es de Parfua y se lo copié a una amiga si os pasáis por Parfua hay unos bolsos súper bonitos pero preciosos y que la verdad son baratos o sea Parfua es una tienda que es barata y tiene bolsos preciosos y súper súper baratos y luego también tengo este de aquí que es del año pasado que es de purificación guardia que yo normalmente me lo pongo más así aunque en teoría esto sea lo bonito pero bueno yo soy más de llevar bolsos negros y tal y este otro de aquí es de Decan Soul y lo mismo no sé me ha dado ahora por estos bolsos para llevar la cartera el móvil las llaves y un poco más otra cosa que me encantan son los pendientes enormes siempre he sido de llevar los pelajos muy por la cara y últimamente me está dando más por hacerme recogidos tipo así medio peinada medio despeinada pero que me aparten un poco la cara y así se puedan ver los pendientes los encontráis por todos los lados o sea yo sinceramente tengo hasta del chino porque es que hay en todos los lados por eso os me habéis preguntado un montón son de 1,50 pero luego por ejemplo en Zara tenéis muchísimos en Parfua también hay un montón en todas las ciencias de ropa en general hay muchísimos y pues obviamente en las de complementos también y ahora un peinado fácil no facilísimo que es el que llevo ahora mismo os lo enseño porque en el vídeo que hice de 9 looks con pantalón de traje me lo preguntasteis muchísimo y es que es tan 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 fácil vale o sea me lo hago en dos minutos como cogerte una coleta sin más o sea yo mirad que ni me la peino ni nada te recoges la coleta sin más y ahora la guinda del pastel no hay más que sueltar un poquito esto abrirlo por la mitad y meter la coleta por el medio y tachán a mi la verdad es que me gusta un montón y es como un recurso para no acudir a la coleta de siempre y pues ir con el peor recogido y ya la última cosa son las velas y las plantas plantas de cualquier tipo me parece que como decoración queda ideal o así las lucecitas en una luz cálida le dan un toque a la casa y bueno chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado mucho la verdad es que tenía muchísimas ganas de enseñaros este vídeo más que nada por el DIY y la receta que estoy obsesionada vale y eso que espero que os haya gustado muchísimo dejadme abajo en los comentarios que tipo de vídeos queréis que haga porque ahora que ya ha empezado a hacer frío como que me apetece mucho más a hacer cosas en general cosas y nada que nos vemos muy muy pronto en el siguiente vídeo os quiero vamos a ver vamos a ver